Tu suelo nos ha ganado, disfruto su variedad, un paraíso en verdad, un bendito suelo encantado. Pinotepa es lo mejor, lo dijo un gran chileno, y el zapatier de tus hombres hará que le tumbe suelo. Les presento, Pinotepa es chilena, su canto que es inmortal, y aunque pasen varios siglos, como tú un abrazo en él, pues tu nombre es Pinotepa, Pinotepa es chilena. Pinotepa es chilena, su canto que es inmortal, y aunque pasen varios siglos, ¡Arriba, Pinotepa! Pinotepa es chilena, y aunque pasen varios siglos, Pinotepa es chilena, su canto que es inmortal, y aunque pasen varios siglos, ¡Ah, somos atlantos! ¡Donde estamos atlantos! ¡Hoso! ¡Hoso!